Ya estamos de regreso en Ni Locas Ni Cuerdos. Y en estos últimos minutos del programa, no podíamos dejar de recibir esta semana a nuestra querida, eh, Vidente, ¿eh? No, Vidente. Yo quiero. Bueno, Vidente, Doña Restituta está con nosotros. Y hoy vino... Las tías, Pamelita, ¿cómo estás? Hola, y hoy vino pimpeada porque hasta trajo una bola de Nueva York. No, mi amor, una bola de ver el futuro. Oh. Ok, el futuro, muy bien. Cuéntame, Restit, ¿qué nos traes el día de hoy con las barajas? Quiero ser un poco rápida, eh, quiero ser... Llegar al grano. Y quiero hablarle un poco a mis seguidores, a los radios oyentes que están escuchando en este momento, porque anoche estaba en mi cama y las cartas querían hablar. Y dije, Pamelita, eh, ¿está bien? Voy a llevarlas para allá para el programa, la bola mágica. Ah, que está pinchada, está pinchada. ¿Te botó agua? Sí, botó agua. Tú le estás dañando toda la productora. Vamos a ver, vamos a ver para Libra en el día de hoy. ¿Qué tenemos para Libra? Ay, Libra. A lo mejor Sagitario, porque yo soy Libra. ¿Qué signo es usted? ¿Libra? Libra. Vamos a hablar... ¿Y qué le depara el futuro? ¿Le van a dar el trabajo? El trabajo allá en el edificio rojo, ¿lo van a dar? Por favor, Elias. Usted anda bajo océano y yo la voy. Sí, de la bolsita. Libra, vamos a ver... Perdón, Sagitario. ¿Qué podemos decir para Sagitario? Corazón, rey, cuchillo. ¿Corazón, rey, cuchillo? Corazón, rey, cuchillo. Te define las barajas. Un poco raro. Sagitario, estás teniendo problemas con tu higiene. ¿Cómo así, retituta? Sagitario, estás teniendo problemas con tu higiene. Estás heriendo. Tienes que prestarle atención a eso. Tienes que comprarte jabón de cuava. No, contrindicado. Porque la gente no te aguanta. Tú ves que la gente te huye, te quejas. Estoy sola, estoy solo. Te híe del cuerpo. ¿Qué? No te bañas, te híe de la boca. A las 7 de la mañana con un bajo. A toda hora. No te gusta bañarte. ¿Qué? Vas a tu trabajo sin bañarte. Ah, pero ese libro. ¿Seguro que no es Libra? Ese Libra. Es Sagitario, mi amor. Tienes que ponerte desodorante. Tienes un diente picado. ¿Qué? Ah, pero ese Libra. No, porque es un azaroso. No. Porque... Usted está mandando un mensaje. ¿Cómo tú te compras ropa, tenis? Tú con este diente picado. La gente no aguanta el bajo a boca tuyo. Es un mensaje que usted está enviando. Porque todos los Sagitarios... No aguanta ese bajo a boca. Ok, bueno. Entonces, te gusta hablarle de cerca a la gente. Aléjate. Sagitario. Nadie quiere oler ese bajo a boca que tienes. Que es como de la moflería de tu estómago. Como que la transmisión, como que el aceite del motor de tu cuerpo hay que cambiarlo. Sagitario. Así que... Reistituta, tome esta llamada para ver si es un oyente que necesita que le lea... Buenos días. Sagitario, buenas. Buenos días. Para mí es que a la red se le verificaron el teléfono. Ajá. Y viendo con esos temas así... Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Eres Sagitario, corazón. Cuálto dolor en tus palabras. Una pregunta. ¿Y qué tú tienes para Acuario? Acuario. Vamos a ver. Eres Acuario. A ver, a ver. Sí, eres Acuario. Eres Acuario, cabezón. Te escucho por la radio. Sí, es Acuario, restituta. Ok, vamos a ver qué tienes para Acuario. Vamos a ver qué tienes para Acuario. Las cartas hablan. Estoy en vivo en mi cuenta. Las restitutas me pueden seguir en esa cuenta. Ok. Bueno, veo corazones, corazones. Ay, buena noticia. Acuario, tú tienes una relación. Tienes mucho tiempo. Aquí dicen las cartas que tienes mucho tiempo con esa relación. Y esa persona te está pegando mucho cuerpo. No, restituta. Te está siendo muy infiel. Es hora ya de tú hacer cambios en la monotonía. Ya haces el amor por hacerlo. ¿Qué? Y esa mujer está harta de ti porque tú eres precoz. No diga eso, restituta. Tienes que hacer té de jengibre para apretar esa milk para que no salga antes de tiempo. Pamela está nerviosa, pero es la verdad. Son las cartas, Pamela. Entonces, hay que trabajar eso. Cada vez que tú veas que eso como que quiere salir, pausa. Saca. Piensa en tu abuela. No, restituta. Y luego vuelve. Eso es lo que tenemos para Acuario. Todo lo que usted dice negativo de la gente, usted no le dice nada bueno a nadie. Puedes llamarme al 809-368-0969 si quieres saber tu futuro tan ingrato y tan... Oye. Y la bola de cristal, usted no me dice nada de la bola. Ay, verdad, la bola. Léale la bola ahí a Ronnie, porque está de New Jersey escuchándolo. Ronnie, la bola, la bola. ¿En qué fecha nació Ronnie, Ben? No, no sé. Léase. Usted es adivina. Fájese ahí. Él de New Jersey. No, yo soy adivina, mi amor. Está en New Jersey. Yo simplemente ayudo... Está bien, pero él está en New Jersey que se va a acabar el video. Corazón. Dios mío. Siento de corazón, ¿eh? Ajá. Es la bola. Pero espérate, porque es una combinación. ¿Quién es la bruja, tú o yo? Ajá, ok. Escúchame. Ok. ¿Más corazón? Yo creo que usted no baraja bien esa... ¿Qué pasó? ¿Qué fue? A de rombo. ¿Y qué significa? A de rombo. A de rombo. ¿Qué significa? ¿Cómo le digo? No, está buscando. Ay, Dios mío. Pero, Resti. Es muy fuerte. Haz lo que vayas a hacer este año. ¡Oh! ¡Oh! Si tienes ahorro, gástalo. Espérate, acabó el video, Resti. Vamos a darle otro, pero... Que si vas a hacer... Si tienes ahorro, gástalo. Porque creo que tu lápida va a terminar en el 2023. Que si tienes ahorro, que lo gaste, ¿por qué? Sí, que lo gaste, porque... Como que veo fin a su vida, no sé. ¡No! ¡Oh, Dios lo libre! No sé... Puede ser a su vida en Estados Unidos. No, tampoco. ¿Por qué si le gusta estar ya? No, se va para Europa. ¡Ah! A de rombo no miente. A de rombo es el final. Es el final. El final. Entonces... Eso es principio y fin, mira. Exacto. Entonces, ya tú viviste siete, nueve de corazones, que no vas a entender qué es. Y la bola no dice nada. La bola se quedó serena. Mira. No hay nada. Pero está burbujeando. No, no. La bola se quedó serena. Y está doblada. O sea... Ojalá en tu reencarnación seas un ave. Vamos a ver ya, para finalizar... Por favor, dígame de Tauro. ¿Qué usted puede decir sobre Tauro? La gente está mal aquí, activa. Tauro es un signo lindísimo. Y los que son de Tauro son gente buena, noble. Ay, mira. Es una espérdala. Embarajando. 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 Gente sensible. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales como... Arroba la restituta. Muy duro. Restituta. Vamos a ver. Tauro, me dijiste. Tauro, sí. Ay, ay, ay. Yo quiero saber con ascendencia en qué sé yo. Que yo soy Tauro con ascendencia en tal cosa. Ah, no sé, no sé. Pero bueno. La resti yo voy a saber. Me lo diga la resti, sí. Resti, usted está como... Ande viva, resti. Oh, pero resti. Tauro. Tauro. Ok, para ti específicamente o Tauro en general, corazón. En general, en general. Ok, vamos para Pamela específicamente. Pamela, ¿en qué fecha naciste, corazón? Mayo 15. ¿De qué año? De un año específico. Ok, mayo 15. Eres Tauro. Sí, señora. Ya cumpliste año. Me dicen las cartas. Ah, ¿cómo? La carta que me dijeron, ok. Tienes dos niños. Ay. Sí. ¿Sí o no? Sí, restituta. Oh, my God. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuántos hermanos tienes? Cuatro hermanos. Tienes siete. Ay. Ella tiene cuatro. Lo que pasa es que tu papá no sirve. No. Y tú tienes tres hermanos que vas a conocer pronto. No, no, con Porfirio no. No me digas eso, que no hay herencia para repartir. Aquí no hay nada. Bueno, mi amor, te va a tocar algunos diez pesos. Y son pobres los hermanos. Sí, todos son pobres. ¿Menores que yo? Sí, menores. Con madres diferentes. Oye. Los tres. No, Porfirio no, Porfirio no. Jota. Eso es hongo. Jonathan, mi marido. Está harto de ti. Jonathan está harto de ti. Tu marido no quiere saber de ti. Claro que no. Y se quiere divorciar, pero no encuentra cómo. Porque que ustedes tienen ya como que muchas... Él le ata demasiadas cosas. Claro que no. Niños, propiedades, cosas. Él no sabe cómo salir de ti. Claro que no. Ha intentado tirarse. No. ¿Tú vivas en un piso siete? Sí. Míralo ahí. Siete. Él no se ha tirado, mi amor. ¿Tú sabes por qué? Porque hay verja. Porque hay verja. Pero está harto de ti. No te soporta, no te aguanta. Claro que no. No te puede ni siquiera pegar cuerda. Porque tú eres tóxica. Y tú revisas celulares, estás harto. Él vomita de noche cuando tú te duermes viéndote. Porque ella no sabe qué hacer contigo. Claro que no necesito. Pero nada, todo eso puede mejorar. Simplemente tienes que divorciarte. No, Resti, claro que no. Eso no va a pasar. Ni nada. Y en la vida de él puede mejorar pasando a mejor vida. No, Dios me lo libre. Así que nada, señor. Hay una llamadita a la última. No. Buenos días. Hola. Hola, corazón. ¿Cómo estás? Te hablas, Resti. Muy bien, Resti. Yo quiero que tú me leas el de Pisces. Y para decirte que yo tengo un amigo sagitario. Te confirmo, ¿eh? Ah, ok. Pisces sagitario. Mira a ver. Ah, ok. ¿Tu amante sagitario? No, amante no. Un amigo. Ah, un amigo. ¿Cómo te llamas, corazón? Sari. Sari, ¿qué fe ya naciste? En febrero, 22. Ay, febrero, 22. ¿Quiere que te lea la bola o la carta? La carta. Ok. Gracias, cariño. Vamos a hacerte una mezcla porque lo tuyo es fuerte. Ok. ¿De qué fe ya? ¿Por qué ya no sé? De 22 de febrero, sagitario. Sagitario, sagitario, sagitario. Ay, sagitario. Bueno, lo que tú hayas dicho. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ay, ca negra. ¡Ay! Cinco negros. Ay, ¿qué es eso? ¡Ay! Corazón. Ocho corazones. Ay, mi amor. Salí ahí corriendo. Salí ahí corriendo. Ay, Dios mío. ¿Qué cosa? Ay, pero me puso sentimental. Muy nerviosa. Déjame colaborar. Tenemos siete minutos pasados, Resty. Ay, no me importa. ¿Qué dice la bola de cristal para ella? Amor, ve a la iglesia este domingo. Ay, el domingo. Ve a la iglesia este domingo. De rodillas desde tu casa. Y luego ve ahí, güey. Que no beba hoy. Porque me salieron todas las cartas negras. ¡Ay, no! Me salieron todas las cartas negras. Tienes que dejar de desbaratar hogares. No, ya no está desbaratando. Ese hombre tiene a su mujer y tiene cinco niños. No, Resty. Es que ella está creyendo que él se va a divorciar. No, él no se va a divorciar de ti. Y estás embarazada. ¿Qué? ¿De ese hombre? Sí, así que ve a hacerte tu pruebita. No te bebiste tu... ¿Cómo que se llama la pastillita? Eso mismo, un día después. Su pastilla de método anticonceptivo. Ajá. No esa pastilla para sacarte el... No. La del día después, la del día después. Esa misma la que cuesta 200 pesos. No te la bebiste. Estás preñada. No lo sabes. Hazte tu prueba. Y estás preñada de un hombre pobre. No hay cosa que preñe más que un hombre pobre. Porque él es delivery. ¡Ay, es delivery! Él es delivery. Así que te azaraste tu vagina, mi amor. Esto ha sido todo por hoy. Tenemos otra llamadita, pero lamentablemente ya no la puedo tomar. Feliz vier... Hoy es viernes. Sí, hoy es viernes, Resty. Hoy es viernes. Así que pasen todo. Feliz viernes. Feliz fin de semana. Jueguense el 5, compadre. El 0-3 y el 30. Eso es una tripleta. Te lo dijo la Resty, mi amor. No te metas con nadie para que nadie te lo... ¡Gracias, mi puta! Muy aburrido. Chao, chao.